¿Cómo estamos? Bueno, en esta ocasión un video cortito les voy a estar mostrando sobre la falla de los cambios, cuando nos quedan los cambios duros de la moto les explico primero un poquito las fallas que tenía este motor para que si en algún momento les pasa puedan, vamos a decir, ir derecho a lo que puede ser o sea, lo que me pasó acá, explicar primero la falla bueno, lo que teníamos acá en este motor, este es un motor mío de mi moto que es un motor que yo tengo de hacer pruebas, donde yo pongo diferentes levas, pistones, lo que sea y lo salgo a probar, que es el de mi moto, de la CG negra desarmé ahora para hacer un service, digamos, para dejarlo pronto ahí para cambiar el embrague, bomba y todo eso y bueno, en el momento que retiro la tapa de embrague y me fijo ahí ya me encuentro las fallas que estábamos teniendo en esta moto bueno, en esta moto lo que tenía era los cambios que estaban entrando tanto entrando como saliendo, demasiado duros cuando íbamos a muchas revoluciones le costaba entrar los cambios que teníamos que desacelerar para poder pasar de cambios que bueno, que todos saben que en las motos de carrera nosotros se acelera a fondo y se hacen los cambios sin desacelerar en las motos de calle no, no se anda así como loco pero digo, tiene que entrar, no tiene por qué no bloquearse la caja como se bloqueaba ahora le voy a mostrar el eje a ver si era este que tenía sí, bueno, este era el eje de los cambios que tenía ahí ya más o menos le expliqué la falla que era que eran, bueno, los ejes, perdón, los ejes no los cambios entraban duros le costaba entrar y le costaba bajar y bueno, lo que le dije que a altas revoluciones bueno, también quedaban como los cambios entremetidos lo último ya, por ejemplo, ibas en cuarta y se pasaba solo a quinta o te quedaba ahí entre los dos ya estaban dando mal bueno, la falla que tenía era el eje sí, este es el eje de los cambios esto va, acciona acá con la estrella atraviesa el motor por completo y del otro lado, acá va lo que sería la palanca de cambio lo que sucedió con esto fue que se dobló el eje se me dobló, no sé en qué momento como podemos ver, a ver, acá sí, acá no tiene marca pero acá sí, de este lado la marca que se hizo sí, estaba rozando demasiado contra el cárter no sé si en algún momento se me hubiera caído la moto la verdad que no recuerdo porque eso estaba hablando ahora con mi amigo acá no sé si se me cayó, qué pasó pero bueno, lo que sí les puedo asegurar que este eje se dobló y ahí está la falla que estaba teniendo de los cambios duros qué pasa al haberse doblado el eje el eje queda haciendo demasiada fuerza sí, esto tiene que girar libre porque nosotros tenemos que accionar pero al agarrarse con demasiada fuerza el eje hace esto sí, queda duro entonces nosotros pasamos de cambio y no vuelve por eso quedan entremetidos los cambios ¿entienden eso? espero que hayan entendido la explicación ahora, mirá miren acá nosotros cuando lo ponemos en el cárter yo cuando lo quité ahora ya entra porque ya lo puse y lo saqué pero hasta ahí él entra bien después para bajarlo para abajo hay que golpearlo que hacerle fuerza en el momento que yo lo quité lo tuve que golpear para sacarlo y esto tiene que entrar miren como lo ve pueden ver ahí como yo le pego para que él baje ¿sí? esto y queda duro ahora yo le voy a probar otro eje y vieron que no lo bajé hasta abajo porque va a ser para para seguir dañando el cárter no más porque no ya está ahora yo le probo acá yo tengo otro que es un eje usado pero que está sano como pueden ver las marcas ahí el eje se le hace siempre entonces lo que ustedes tienen que guiarse es cuando nosotros vamos a poner el eje o a quitarlo miren como entra solo el eje sin hacerle fuerza ahí pueden ver con un dedo no más como lo bajamos y llega al lugar y tanto para quitar también y él rota ¿sí? o sea él gira muy liviano ¿se ve? entonces no nos hace eso de que nos pasaba con este como le explicaba que cuando nosotros accionamos el cambio él no vuelve ¿está? porque el eje acá en el cárter se está digamos agarrando porque se ve que está doblado si lo entramos a mirar bien bueno ustedes ahí en el video no se van a dar cuenta digo yo que no se van a dar cuenta pero si lo entramos a mirar bien está doblado entonces claro él se agarra al cárter y pasa eso accionamos el cambio el eje no vuelve ¿sí? y bueno está la verdad que es raro que me haya pasado en ese motor no sé qué pasó si se dobló solo o qué en las motos de de los X3M que armabas hace unos años atrás que son estos mismos motores pero que son para motos de velocidad en tierra sí me pasaba bastante seguido porque bueno son motos que se caen entran mal en una curva digamos y bueno y se caen y muchas veces pasaba que pegaba el eje de los cambios pegaba en el piso y se me doblaba y ahí tenía ese problema y bueno está y era cambiar eje y seguir si no nos damos cuenta y seguimos usando podemos romper la caja ¿sí? cuando los cambios ya no empiezan a entrar duros o a salir duros ahí tenemos que ver cuál es el problema en el momento que ustedes desarmen se encuentran que ustedes retiran el eje no está doblado ni nada de eso bueno van a tener que seguir con la caja de cambio obviamente ahí van a tener que revisar a ver si es el selector las horquillas o algún engranaje de la caja pero incluso pueden evitar no sé tengan ese problema en la caja y piensen que es la caja abrir todo el motor y tal vez ya solo el eje eso puede pasar también por eso me gustó la idea de digo voy a hacer un video con esto para que quede ahí bueno el que lo quiera ver este y otra cosa más también que estábamos hablando de las motos de velocidad en tierra que es bueno empezar ahora me imagino que todos lo usarán pero que las motos de fórmula tienen la palanca de cambio ¿sí? con movimiento justamente para eso cuando la moto cae que la palanca digamos se cierre o se abra como sea y no impacte en el eje y lo doble ¿sí? porque claro y pasaba eso que empezábamos a tener problemas con los cambios y después empezamos a poner en la Q3M también de esos movimientos y bueno cuando se caían porque la verdad que los pilotos se caían bastante seguido cuando se caían evitábamos que sobrara el eje ¿sí? y bueno podés perder una carrera por eso y bueno más que nada eso creo que ahí ya aclaré todo los cambios duros como les dije primero revisar sería eso muchachos y si no es eso van a tener que seguir y ahí si van a tener que abrir el motor y no se olviden que esto fue lo que pasó en esta ocasión acá ¿sí? en este motor y como les dije les puede pasar a ustedes no quiere decir que siempre que los cambios les entren duros en la moto que tanto que le entran o que le cueste salir o todas las fallas que yo le nombré sea el eje de los cambios ¿sí? me ha pasado como les dije en otras ocasiones por eso sé que ahora era esto y cuando retiro el eje me doy cuenta que está torcido ¿está? como les dije si ustedes retiran el eje y ven que el eje está bien ahí van a tener que abrir como les acabé de decir aclaro por las dudas por si otro por si alguien está viendo y no sé va a desarmar y se encuentra con el eje que está sano bueno van a tener que seguir ahí bueno ahora sí vamos a terminar el video ahí espero ayudarlo como siempre y bueno no se olviden de suscribir que he visto ahí como que hay muchos que miran los videos que no están suscritos los invito a suscribirse compartir el video con sus amigos y bueno no se olviden de los comentarios dejar su like darle una manita ahí con el canal así seguimos persiguiendo que venimos ahí cuando aprovechando ahí que tenemos tiempo haciendo un video bastante seguido que veo que les gusta y bueno en lo que les pueda ayudar les estaría ayudando muchachos vamos arriba les dejo un saludo para todos adiós y bueno y bueno